En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en Verlas Finas, que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Yo era un joven seminarista, hace ya muchos años de eso, y íbamos a trabajar los fines de semana a una parroquia en un barrio muy humilde de Madrid. El sacerdote que atendía esa parroquia era un buen sacerdote. Había en la zona de la parroquia, había una comunidad de religiosas jóvenes, eran religiosas de una de las congregaciones franciscanas, y hacían un gran trabajo con la gente del barrio, con aquella gente, casi todas eran personas necesitadas, gente muy humilde. Un día, hablando con una de estas monjas, una religiosa joven, mayor que yo, porque era casi un niño yo entonces, me dijo, no sé cómo era la conversación, pero no lo he olvidado. Me dijo, yo me he consagrado al reino. Al reino. No dijo ni siquiera al reino de los cielos, no. Yo estoy consagrada al reino. Yo era un muchacho, estaba empezando a estudiar, no tenía idea de teología, casi de nada, pero a mí aquello me produjo un ruido extraño dentro. Y yo, meditando sobre eso, dije, pues yo no me he consagrado al reino. Entre otras cosas, ¿qué es el reino? El reino de los cielos, ¿y eso qué es? Yo sentí que no era lo mío. Inmediatamente pensé, yo lo que me he consagrado es al rey, al rey, a Cristo. Porque el reino, porque Jesús no habla del reino, habla del reino de los cielos, bueno, pero quitándole lo de los cielos, que se lo han quitado, es decir, han suprimido toda la referencia a la vida eterna, a lo trascendente, se ha convertido en un concepto ideológico, que es el reino. No entré en discusiones ni en aclaraciones con aquella monja, yo era un, ya digo, un niño casi, tendría 20 años. Bueno, no entré en aclaraciones, que era una buena mujer, además. Pero el reino es lo que hablan, lo que hablan muchos de los de la teología de la liberación. Ya no es el reino de los cielos, es el reino en la tierra. ¿Cómo es el reino en la tierra? ¿El reino de quién? ¿El reino de los políticos? ¿El reino de la hoz y el martillo? ¿El reino de los campos de concentración? ¿El reino de los fusilamientos, las tapias de los cementerios, como pasaba en Madrid, en mi ciudad, donde mataron a tantos sacerdotes los comunistas? ¿Qué es el reino? Repito, si le quitamos incluso la palabra de los cielos, es un concepto ideológico, manipulado, que al final se ha convertido en una bandera para enganchar a ingenuos. En cambio, todos sabemos muy bien que es el rey. El rey es una persona. Ese reino, pues ese reino que no sé qué es, para muchos es la patria sin clases que predicó Marx y que aplicó Stalin mandando a todos los disidentes a los gulags en Siberia, bueno, el reino no ha muerto por mí en la cruz. Quien ha muerto por mí en la cruz es una persona, Jesús. Cristo es el rey. En España, como somos un reino, afortunadamente, se dice viva el rey. Hay unas fronteras, hay una historia, pero se dice viva el rey. Nosotros, yo por lo menos, estoy en la iglesia por Cristo. Y siempre lo tuve muy claro. Para mí, lo primero es Cristo. Cristo presente en su iglesia. Cristo presente en los que sufren. Cristo presente de una forma especial en la Eucaristía. Cristo. Cristo. Por eso, si cada vez que interpretamos o leemos las parábolas del reino, del reino de los cielos, que son muchas en el Evangelio, nos fijamos en el concepto y lo cambiamos por el concepto rey, es más fácil de entender. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. Es decir, el cielo es un tesoro escondido en el campo por el cual merece la pena venderlo todo. El cielo. O el rey es un tesoro escondido en el campo por el cual merece la pena venderlo todo. El rey, Jesús. No merece la pena venderlo todo, lo que sea, para poder comulgar. O para poder estar con él cuando llegue la hora de nuestra muerte, que va a llegar para todos de una forma o de otra. El reino de los cielos se parece un comerciante en perlas finas que al encontrar una de gran valor vende todo lo que tiene y la compra. Los cielos. El cielo. La vida eterna. El rey. Digámosle al Señor que queremos estar siempre con él. En la tierra y en el cielo. Él nos ha dado la vida. Él ha derramado su sangre. Él nos ha amado con esa infinita misericordia. Con esa paciencia que es nuestra salvación. Por él. Por Cristo que es el tesoro. Es más valioso que el mayor y grande de los tesoros. Por él queremos hacer las cosas. Por él estar con él en la tierra y si Dios quiere estar con él en el cielo. Que así sea. Gracias. Gracias.